Llegó el sábado y llegó el momento de ver los videos que esperaste durante toda la semana ahora en Bravo en el 7. ¿Están listos? Porque así arrancamos. Sebastián Yatrap, piso 21 y grandes artistas exponentes de la música latina colombiana nos traen este video para mostrarte los paisajes hermosos que tiene Colombia. Se llama Sabrosura y con esto vamos a dar comienzo a Bravo en el 7. Sin duda uno de los géneros más pedidos y más escuchados en la 94.9 es el trap. Vamos a presentarte el video de esta canción de Shakira junto a Maluma y el tema se llama Trap. Llega lo nuevo de Prince Royce y no es una bachata sino un tema pop con ritmos latinos y urbanos. Se llama El Clavo y un video muy divertido que te vamos a presentar en el programa de hoy. La música internacional dice presente en Bravo en el 7. Con una coreografía que te va a encantar de la mano de Bruno Mars llega Faines. Y para el cierre de este primer bloque te vamos a dejar con lo nuevo de Maite Perroni que junto a Alexis y Fido cantan Como Yo Te Quiero. Así damos comienzo a este nuevo programa. Quedate, esto es Bravo en el 7. Bienvenidos. Bravo en el 7. 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 Sabrosura es el nombre que recibe la canción con la que Colombia mostrará su cara ante el mundo. para promocionarse como un destino internacional. Sebastián Yatrán, Piso 21, Maya, Martina la Peligrosa, Herencia de Timbiquí y Alexis Play fueron los encargados de darle con su estilo propio vida a este tema. ¿Lo vemos? Sabrosura se siente que la tierra tiembla, con todo el sabor, ya no puedo parar, ya no puedo parar. Se siente que la tierra tiembla, con todo el sabor, ya no puedo parar. Sabrosura. 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 Si sientes temblar la tierra a tus pies y sientes que se despierta tu ser. Se empieza a mover la gente a tu lado Tu cuerpo se mueve con mi tumbao Se siente, se siente Colombia, mi gente Sube el nivel, sube la temperatura Si quieres vacilar y vivir una aventura Déjate llevar, eso es belleza pura Tengo la clave y es pura sabrosura Se siente, que la tierra tienda Se siente, con todo el sabor Mi gente, ya no puedo parar Ya no puedo parar Se siente, que la tierra tienda Se siente, con todo el sabor Mi gente, ya no puedo parar Sabrosura Se siente el power de la gente Se siente de sura Norte, de oye, de occidente Suma de colores, de sabores Y mistura Colombia, sinónimo de pura sabrosura Gozadera pura Se siente en el piso Y cuando entra en el cuerpo Me erizo Parece un ejizo Que entra en el cuerpo Poniendo velas de repente De los pies su valla Con el sonido Se siente, se ve Colombia Sabrosura Si tú gozas como yo Si tú sientes como yo Así, así, así Así como no soy yo Ajá Pura sabrosura Mi gente, ya no puedo parar Ya no puedo parar Se siente Pura sabrosura Se siente Pura sabrosura Mi gente, ya no puedo parar Ya no puedo parar Se siente Se siente Colombia Mi gente Se siente Se siente Colombia Se siente Se siente Quiere que lo hagamos En diferentes partes Pero estoy cansada De desilusiones Hace mucho tiempo No creo en los hombres Y no necesito De este mal de amores Me pide y yo le doy Sabe que siempre aquí estoy Casi siempre Ya más tarde Y nunca cambia el terri boy Quiero besarte Satisfacerte Oye baby No me niegues Vámonos Quiere que se lo haga En diferentes partes Ella está cansada De desilusiones No quiere saber De un rompecorazones Llámame cuando quiera Beba Quiere que lo hagamos En diferentes partes Pero estoy cansada De desilusiones No quiero saber De un rompecorazones Llámame cuando quiera Beba Quiere que se lo haga Quiere que se lo haga En diferentes partes Ella está cansada De desilusiones No quiere que se lo haga De sentir Me gusta hacerte sentir Que si firmo el contrato Contigo quiero repetir Quiere que se lo haga De desilusiones No quiere que se lo haga Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera Prince Royce se aleja a un momento de la bachata Y estrena El Clavo Una canción urbana que le canta las relaciones abusivas El Clavo es una propuesta distinta Una canción sexy y divertida Con la que mucha gente se va a identificar Eso dijo la artista El tema musical está acompañado de un video Que retrata la historia de una mujer Que se atreve a liberarse de los años de abuso y negligencia Infligido por su pareja Y decide buscar la felicidad Llega a Bravo en el 7 Prince Royce con El Clavo No me digas que piensas en él Con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como si idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Y dile que se joda Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él Tremenda mujer para estar con él Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese huevo no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido Que yo sí te cuido No como si idiota No como si idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo sí te cuido Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Hey, con mis labios quiero recorrer Yeah, 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 yeah Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hey, no me digas que piensas en él Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te busca la cotribente Porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese huevo no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como si idiota No como si idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Y dile que te bota Te bota Que tú estás sola I feel like Shaq en el rebote Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como si idiota No como si idiota No como si idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Dile que se joda R-R-R-R-Royce No como si No como si No como si 령es ¡Suscríbete! 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 me quieras te quiero mi amor quédate a mi lado mi amor y yo te prometo mi amor que el tiempo olvidamos si juntos bailamos que la música la del corazón queriéndonos hasta perder la razón y el tiempo olvidamos si juntos bailamos que la música la del corazón queriéndonos hasta perder la razón quiero que me quieras y quererte con amor sincero hay como yo te quiero ven 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 déjame llevarte a mi lugar preferido déjame quererte como siempre has querido no tengo la menor duda de que esto fue obra de cupido y que yo fui el elegido para cambiar tu vida y llenarla de color porque es que mi amor se mueve tu eres mi motor al lado tuyo es que esto tiene sabor baby contigo yo funciono mejor y si me dejas yo te llevo en crucero nos vamos a viajar por el mundo entero yo no me desespero bebé por ti espero por las condiciones como tú me quedas yo te quiero como tú me quieras te quiero mi amor en un beso tuyo de amor muéstrame a casa del amor como tú me quieras te quiero mi amor quédate a mi lado mi amor y yo te prometo mi amor Que el tiempo olvida, si juntos bailamos Que la música va del corazón, queriéndonos hasta perder la razón Y el tiempo olvida, si juntos bailamos Que la música va del corazón, queriéndonos hasta perder la razón Quiero que me quieras y quedarte con amor sincero Ay, como yo te quiero, nunca va a sobrarme un beso más Porque todos te los voy a dar Nunca va a faltarte una canción, mi corazón Porque tú serás mi inspiración para cantarte Como tú me quieras, te quiero mi amor Ven un beso tuyo de amor, muéstrame a que sabe el amor Como tú me quieras, te quiero mi amor Quédate a mi lado mi amor, y yo te prometo mi amor Que el tiempo olvida, si juntos bailamos Que la música va del corazón, queriéndonos hasta perder la razón Y si me dejas yo te llevo en crucero Nos vamos a viajar por el mundo entero De México a Puerto Rico Maize Perroni, Alexi y Fido Come on Sección Made in Argentina Sección Made in Argentina El Made in Argentina de hoy viene recargado y a puro rock Porque te vamos a presentar dos bandas increíbles Será Pánico Actriz, una canción del álbum Irresistible Uno de los más descargados en iTunes en Argentina Y te lo vamos a presentar hoy Pegadito a eso, Airbag La banda de los hermanos que viene de gira Y que viene celebrando sus 15 años como banda Y te vamos a presentar la canción Vivamos el momento Del tan esperado álbum Mentira, la verdad Así arrancamos hoy con este Made in Argentina En Brava en el 7 La 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 Cuántos días grises me banqué A tu lado hasta verte de pie Y sin dudar Que tus ojos no iban a cerrar Que tus labios no podían secar Que necesité Y te di pasar La 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 Pero aprendí que es así Sos la triste Oh, oh, oh Y fingís que en las noches pensás en mí ¿Dónde estabas cuando me caí? Amor, ahora mi corazón suena así Tu mirada vuelve a aparecer Como un lobo que disfraza su piel Puedo ver Y en mis sueños escuchar tu voz Me atormenta y me ahoga otra vez En el mar de la desilusión En el mar de la desilusión Dónde estabas cuando yo te necesitaba Dónde estabas mientras todo se derrumbaba Pero aprendí que es así Sos la triste Pero aprendí que es así Pero aprendí que es así Sos la triste De este capítulo De esta película En la que canto Canciones para olvidar Por supuesto Ah-ha 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 Oh-oh 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 Ah-ha 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 Oh-oh 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 La luna es la gran ciudad y la adrenalina corre Será que estoy alegre y no tengo pretensiones Y vos me das lo que hace falta Y vos me das lo que haga falta Adicto a la estimulación perdí mi guerra santa Brindando con demonios que hablan a mis espaldas Vos me decís que no hace falta Vos me haces tanta falta Me hace tanto mal Pensarte y no tenerte Es mi angustia existencial Me busca y me tornura Me arranca el corazón Vivamos el momento Vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Vivamos el momento y nada más Si mi casa es una jungla y no pude adaptarme Será que siempre tuve vacíos existenciales Y vos me das lo que hace falta Vos me haces tanta falta Hey, no puedo verte así Un cisne con alas gotas Sufriré ese precio de vivir Y pagaría mil vidas por tu sonreír Vivamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Vamos el momento, vivimos el momento Vivamos el momento y nada más Y nada más Y nada más He intentado sobrevivir en el mundo que nací Adicto a la desimulación Si lo haces o no lo haces Lo único que conoces La vida no es angustia La angustia es tu prisión Oh, 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 oh Nos vemos el momento y el sol está saliendo Cerrado de este momento y nada más Hay caos en mi wien de cuatro escena para comparar ese infierno Y vamos el momento y nada más Vamos al momento, vivimos al momento Vivamos al momento y nada más Dejame ver que hay, detrás de tus púlpilas Dejame ver que hay, detrás de tus púlpilas Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine I rescued George when he was two years old He's not just a friend He's family Don't move a muscle Are you crazy? No, don't move Okay, very funny You and I laughing at your joke New guy, he no laugh He cry You can get up now And check your diaper, come on Let's go I got your message about George, you okay? I don't know Hey, George It's okay Is it me or is he considerably bigger? No, he's definitely bigger I need to find someone Who knows exactly what the hell this thing is I found her No, that's a lie Technically, she found us What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable Increased strength George Speed, agility No! The New Line Cinema Where's George? I need to see him He is dangerous I think it's time for me to turn the man around We're gonna die! Probably Muy pronto We've created the next chapter in Natural Selection Project Rampage works We've got another one of your little science experiments running around What do you mean another one? This time we throw everything we can at these things and get people the hell out of that city Let's go save the world. That's a big arm. Don't fight it. You know there are other ways of dealing with people, right? I do know that, yeah, but that's no fun. Rampage Divestation George? You okay? Ready to do this, buddy? Próximamente Próximamente Suelda, suelda Década brava Momento de repasar aquellas canciones que sonaron en la 94.9 y que fueron éxitos Nos vamos al cuarto álbum de estudio de Shakira Se llama Fijación Oral Vol. 1 Y esta canción formó parte de él Pero recién el videoclip fue incorporado en el álbum en vivo de Tour Fijación Oral Estamos hablando de las de la intuición que llega hoy, ahora A Brava en el 7, en Década Brava No sé lo que voy, yo me propongo serás de ti Una víctima casi perfecta, yo me propongo serás de ti Un volcán hoy, el amor tal vez es un marco amor Y así como ves, estoy viviendo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzas Nos deseábamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que Y las mujeres somos las de la intuición Así, estoy dispuesto a todo Al amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy, el amor tal vez es un marco amor Y así como ves, estoy viviendo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzas Nos deseábamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que Y las mujeres somos las de la intuición Así, estoy dispuesto a todo Creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comienzas Nos deseábamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que Y las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Le presentamos también hoy en Década Brava A Santana, junto a Michelle Branch Con The Game of Love Esta canción que fue filmada Junto al videoclip, por supuesto También en el famoso barrio de Chicago Pilsen Y una canción que fue lanzada en el 2002 Que también acumuló cierta cantidad de éxitos Y que forma parte del Grammy Que se ganó como mejor colaboración pop Te lo presentamos ahora en Década Brava ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire Y eres la razón, de mi existir Amor, por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Se pone a mover Y para este segundo bloque de Hora de Mover Nos vamos a quedar en Pedro AP Pero esta vez con unas imágenes del instructorado Reggaetona full a pleno La máxima expresión de ese ritmo ¿Por quién? Por Josman Urbina, este venezolano que la está rompiendo ¿Dónde está? En la tarima más importante del país Y que ha recorrido muchos lugares Así que lo vas a encontrar acá Vamos a ver ahora una performance cortita Estilo fitness de reggaetón Y te recuerdo que él está en nuestro gimnasio También los días miércoles 20.30 Y los días jueves 19.30 Con clases abiertas a todo público Y te podés arrimar ¿Y quiénes más nos acompañan en esta Hora de Mover De Brava en el 7? Nos acompañan nuestros amigos de Plan B y Plan Bella Electro fitness Clases, acondicionamiento físico Y especialmente todo el centro de estética Que tiene nuestro amigo Adrián Alfaro Ahí en Junín Con su cursal también en San Martín Te vuelvo a recordar Porque tenés que poner depilación definitiva En tu espacio, en tu gimnasio En tu sala Fijate si tenés un spa Lo que tengas Porque lo piden mucho las mujeres Y él te lleva la máquina Te explica, te capacita, hace todo Y AN Fitness De Pupo Merlo Que vamos a mostrarte muy pronto Las imágenes de su espacio Con acondicionamiento físico Kangu Jam Y además Nutrición deportiva Arrancamos así entonces Este segundo bloque de Hora de Mover Hora de Mover Tomas y caballeros La gerencia ¡Plender! ¡Yeah! ¡Los líderes! ¡Hora de Mover Y si recuerdas, no lo digas para nada Fronteando hace rato tú me quieres dar un roce Y le suma el volumen pa' que la disco destroce Mi gato baila como si estuviera en celo Me para los pelos el trago con mucho hielo Y es que tiene ganas de escapar por la ventana Y parisea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Se activan las mujeres Se me pega bailando y dice que quieres Hicimos este perreo para que vueles Dime la tequila para que te rebeles La receta que pone adicta a las mujeres W Yandel Jumbo el que produce solo Luis y mi Yandel Hora de mover Y llegó el momento de despedirnos hasta el próximo sábado Pero en este tercer bloque los vamos a dejar Con algunas imágenes de lo que se vivió en el Zumbatón Solidario En el Parque Central donde estuvieron bailando Pedro, Maka y Pau Unas coreografías increíbles Te mostramos algo más que quedó pendiente de esta vez pasada Un Zumbatón Solidario porque es lindo ayudar Es lindo tirar todos para el mismo lado Es lindo sumar los profes, los alumnos, los gimnasios, los clubes Y en este caso vamos a bailar un par de timitas muy divertidos Un par de cumbias con Pau Carrizo y Maka Sánchez Y ya que salimos de nuestro gimnasio, lugares afuera Te recuerdo Andá y conocés este lugar que está tan cerca Acá en Luján Quinta Palma, complejo de cabañas Y además podés alquilar el lugar para tu evento Cualquiera sea Y festejarlo en ese lugar magnífico Con muy buenos precios Genial, nos despedimos de ustedes Entonces hasta el próximo sábado No se olviden, nos volvemos a encontrar acá en Hora de Mover de Brava en el 7 Hora de Mover Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo-Papa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo-Papa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Ra-ra-ra-ra-ra Scooby-Doo-Papa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Ra-ra-ra-ra-ra-ra Scooby-Doo-Papa Y el pum 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 Pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te va a buscar problemas Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te va a buscar problemas Es el ritmo original de la tropa estrella Claro, papay, papay Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, Scooby-Doo-Pam-Pam Y el pum, 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 y el pum, 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 pum Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, Scooby-Doo-Pam-Pam Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No quiero ser mejor, fui diferente nada más ¡A morir! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará del desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones? Y fui tiradas en nuestro amor Y regalándote flores Y ir a la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No quiero ser mejor, me has de comparar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Si te gustó lo que viste en el programa de hoy Bueno, no te pierdas, sintonizarnos en la 94.9 y en brava.com.ar Estamos en vivo para acompañarte con buena música Y con mucha energía a partir de las 7 de la mañana Y hasta las 21 Seguinos en nuestras redes sociales Y comentanos de paso Qué video te gustaría ver en nuestro programa Será hasta el próximo sábado, mis amigos Chau, chau